Uy, que bien se abre, me gusta este envase, este envase me gusta mucho Vale Ay, que rico huele, que fantasía Bueno, la voy a enseñar en pantalla Se ve bien, vale Vamos a pegar Aquí un boca Ay, se ha caído un pedazo, lo habéis visto, ¿no? Se ha caído un mini grillo, espérate Que si no luego lo pongo todo esto perdido, de mugre Bueno, voy a proceder, los bichos 2021 No sé cuántos años después han vuelto Vamos a ver esto cómo está Bueno, va a tener chichas y va a ser esta cata de productos con harina de grillo Si queréis, pues os voy enseñando las barritas Fantasía, fantasía absoluta Aquí vamos a estar viendo ahora un poco el etiquetado Ya sabéis, antes de probar los productos vamos a hacer un análisis Que yo le hecháis las fotos pertinentes, como siempre A los productos Y bueno, nada más, que si tenéis Amazon Prime Os podéis suscribir de forma totalmente gratuita Es una absoluta maravilla Tenéis cuenta de Amazon Prime y no estáis suscritos aquí No sé qué estáis haciendo, porque estáis perdiendo una suscripción Que podéis dejar aquí o en cualquier otro canal De un streamer que ya sabéis que se apoyó Pues agradece un montón, ¿no? Esta buena gente de Trillions Que quiero resaltar una vez más Que este vídeo, este directo Uy, y lo que se suba luego a YouTube No es ningún tipo de colaboración Es decir, esta gente no me ha pagado ni un euro Y... ¿Qué le pasa a esto? Se ha roto No hay ningún tipo de colaboración Lo de esta gente Simplemente, como muchos ya sabréis Nos enviaron un... Bueno, me han enviado a mí un lote de sus productos Para sortear, para hacer ahí unas fotillos Y unas cosillas Y para que yo los tuviera Así que nada, vamos a proceder con esta cata Si un bicho bola se te hace bola ¿Es bueno o malo? A ver, los transposón Que yo te quiero mucho Pero el que tiene que humillarse soy yo Bueno, aquí tenemos la portada, ¿vale? Cocoa and Orange Barra proteica con harina de grillo Trillions Power Undershed 45 gramos Y 154 kilocalorías Vamos a ver primero el listado de ingredientes Y luego si queréis vemos la tabla de información nutricional Aunque viendo los ingredientes Tampoco necesitamos mucho más Vemos que tiene Primer ingrediente Dátiles secos Aquí el dulzor Proviene de los dátiles Que claro, son dátiles machacados Sobre esto también Hice un podcast recientemente En lo del comer Que os recomiendo encarecidamente A raíz de una colaboración Con el medio hipertextual Donde me preguntaron por esto Oye, ¿qué pasa con la movida esta de los dátiles? Que ahora está tan de moda Ponerle dátiles a todo Dátiles machacados Eso se comporta como Azúcar libre Azúcar añadido Azúcar intrínseco ¿Qué movida es esa? Pues no está nada claro Algunos dicen que es azúcar libre Que es un poquito el azúcar insano Que se relaciona con problemas de salud Y otros dicen que es intrínseco Que es al final una fruta Un fruto Que está ahí machacado Pero bueno, que es azúcar saludable Entonces, hay duda Pero bueno, está claro que en general Dependiendo del contexto Y del consumo que le demos Pero en general podemos decir Que los dátiles van a ser más sanos Que azúcar refinado Ahora, si te comes 700 barritas Pensando que los dátiles son muy saludables Pues obviamente no Pero bueno Más allá de ese matiz Tenemos dátiles secos Harina de grillo 10,3% Una cantidad bastante interesante La proteína tiene un 15% Ahora lo veremos Las dos proteínas La de vainilla y la de chocolate Es una cosa que me llama la atención Porque los primeros productos De este tipo De este rollo Si no recuerdo mal Tienen bastante menos porcentaje De harina de grillo Casi siempre harina de grillo O de gusano, búfalo Y todo esto Entonces no sé exactamente por qué Si es porque no se consigue A todo un sabor No hablo de esta marca Hablo en general De lo que yo recuerdo Pero bueno Que es un porcentaje interesante Aislado de proteína de guisante Aquí ya vemos otro tipo de proteína Una proteína vegetal Eso es bastante típico En otras marcas también Porque claro Si le pone whey protein Proteína láctea Puede tener problemas cruzados De alergias y de movidas Y también muchas de estas marcas Que venden las proteínas de insectos Como juegan el rollo De ser más saludables O sostenibles Y tal Tiran mucho de proteína vegetal También por el tema Bueno no por el tema Iba a decir vegano Vegetal Pero si tiene grillos No es vegano O sea que ahí me he columpiado totalmente Pero si que suelen llevar eso Entiendo a alguien Que por el sabor es más neutro Quizás si le meten una whey protein Pero entiendo que el sabor La puede camuflar O enmascarar el sabor De lo otro Entonces bueno Una proteína también quizá más barata Puede ser ese el tema Más asequible Y que al final ayuda A complementar esa harina de grillo Luego tenemos cacao en polvo Un 8,6 Ojo eh Que no está nada mal Luego lleva raíz de achicori Ahí poniendo el toque un poco exótico Luego lleva crujientes De proteína de guisante Guisantes y harina de arroz Esto Esta movida me suena Estas barritas exactamente No sé si ya las probé Creo que no ¿Vale? Porque a ver Esta gente de Trillions Antes se llamaba Insect Fit Le cambiaron el nombre a la marca Y cuando eran Insect Fit Que no sé si os sonará Los primeros que hicieron productos Aquí en España A base de insectos Cuando se llamaban de otra manera Me enviaron algunas barritas Y algunas cosas Pero creo que eran diferentes Y sí que tienen como ese punto Crunchy Ahí crujiente Que entiendo que es lo que le da ¿No? Esa proteína de Crujientes de proteína de guisante Es como una especie de arroz inflado Pero de guisante Lleva almendras ¿Vale? Que aquí quizá cuesta Que se resalte un poco más Porque la letra es pequeña Y por el tono En la mano ¿Vale? Sí que se ve bastante bien El tema de las almendras Que como sabéis Es un alérgeno De obligado etiquetado Por eso se resalta Luego lleva semillas de girasol Entiendo que simplemente Con un propósito organoléctico Y sabor a naranja natural 2.3 Y aquí viene la movida Para el tema de alérgenos ¿Qué pasa con los bichos? Pues que no se sabe todavía muy bien No se sabe Al final el tema de alérgenos ¿Qué pasa con los productos A base de insectos? ¿Vale? Porque es una cosita Que todavía se está un poco Digamos Estudiando Investigando Aclarando ¿Qué pasa ahí? La EPSA De hecho recientemente Ha emitido varios informes Ha dicho ya que el gusano Gusano de la harina Es la especie Que vamos Está al caer Seguramente Que vaya a ser ya probada Que tiene luz verde Totalmente por parte de la EPSA Pero el tema de alérgenos Todavía está un poco ahí En duda Lo importante es esto ¿Vale? Los insectos pueden causar Reacción alérgica cruzada En personas alérgicas A los crustáceos Moruscos y ácaros ¿Vale? Se han visto Que estos productos Pueden causar reacciones En personas que ya tengan Ese tipo de problema Yo por cierto Creo recordar que soy alérgico A los ácaros Así que a lo mejor aquí Muero en directo Bueno Ya hemos visto un poquito Lo que viene a ser La movida ¿No? Del etiquetado Y vamos a Pues lo que viene a ser Abrir la barrita Esto no tiene mucho misterio A ver qué tal está Vamos a ver Me raspo un poco la nariz Me está dando ya alergia Probablemente el ácaro ¿No? A ver Uy que bien se abre Me gusta este envase Este envase me gusta mucho ¿Vale? Uy que rico huele esto Huele a canela No sé si Creo que no lleva canela Pero huele a Ah no es la naranja Uy que rico huele Que fantasía Bueno la voy a enseñar En pantalla Sensuales grillos ¿Vale? Vamos a pegarle aquí Un boca ¡Ay! Se ha quedado un pedazo Bueno voy a proceder Está bueno Como era de esperar Es contundente Cuesta masticar Está muy bueno Pero si me como una barrita No cero en 3 días Lo que más destaca Sin duda El sabor Aroma a naranja Y luego en la boca Pues también Se ve la textura Que es un poco así Como arenosa Voy a beber un poco de agua Que se me está metiendo El grillo por la tráquea Está bueno Está muy bueno O sea lleva Casi todos Son dátiles secos Diría que más del 70% Seguramente O 70 y pico Ahora ¿Cuál es el contexto Todo el consumo De este producto? Estos productos Ya sabéis que 100% Van para gente Que hace deporte Para deportistas De hecho Si veis en las redes De esta buena gente De trillions Pues es un poco El rollo De marketing Y todo lo que hacen Entiendo Yo no soy el público Objetivo Del perfil De esta gente Porque yo hago deporte Pero a unos niveles Un poco Infrahumanos De una persona Que Bueno Ahora sí que hago Bastante deporte Pero no es el típico O son los productos Que yo consumo Habitualmente En mi día a día Pero entiendo Que para personas Que sí que necesitan Este aporte top Pues el tema De los insectos Está guay Al final ya sabéis Que es un Se está postulando Como un ingrediente Como un producto Rico en proteínas Salto en proteínas Luego falta ver Hasta qué punto Eso cumple un poco Todos los estándares Que se dice Tanto de sostenibilidad Como de muchas otras cosas A mí desde luego Por lo que me llama la atención Es por la curiosidad Que genera un poco El consumo De este tipo de productos Y que yo creo Que a vosotros Que sois también Público general O gente de a pie Cada uno de su padre Y de su madre Pues le puede interesar Así que Esto es muy bueno Le voy a pegar otro boca Para celebrarlo Uno pequeño Ah mira Aquí lleva un trocito De almendra Me lo como No hemos visto La cantidad de azúcares Ostras Nos hemos pasado De los ingredientes Claro que lleva De azúcares 31 gramos Teniendo en cuenta Que casi todo es dátil Es lógico Que sea ese porcentaje Tan alto Que ahí ya teníamos la duda Esos dátiles Que son azúcar intrínseco O libre Pues bueno Cada uno dice una cosa Cada entidad dice una cosa No se sabe muy bien Podremos entender Que se comportan Como azúcar intrínseco Que es más saludable Que azúcar añadido Pero tampoco hay que fliparse Con los dátiles Ojo con los dátiles Es un poco el mensaje Así que claro El problema del etiquetado Es que estos azúcares No sabemos de qué tipo son Estos azúcares Ahora mismo en el etiquetado Tal y como está la legislación En la Unión Europea No diferencia El tipo de azúcar que es Vamos a seguir Con la otra muy bien El tipo de azúcar Es un poco el mensaje Y a la vez Es un poco el mensaje Es un poco el mensaje Es un poco el mensaje Gracias.